¿Qué es la Constitución? La Constitución de 1814. Como ya habíamos visto, en la Constitución de Apatzingán se hablaba de la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. También creó al Congreso Constituyente como el máximo poder para decidir sobre las leyes de México. Diciendo que el Congreso estuviese constituido por 17 diputados que representaban a los 17 estados que hasta ese momento eran parte del México independiente. También creó un Supremo Tribunal de Justicia que fuera la autoridad máxima para castigar las penas y encargarse que realmente se hiciera justicia a quien la necesitara. Otro de los datos más importantes de esta Constitución fue el reconocimiento de la religión católica como la única en este país. Después de haber hecho un pequeño resumen de lo que la Constitución de 1814 decía, podemos pasar a lo que la Segunda Constitución Mexicana puso como leyes para el nuevo pueblo mexicano. La Constitución de 1857 fue mucho más complicada que la de 1814. Tiene más leyes, apoya los derechos de la sociedad. Entre sus artículos más importantes están los siguientes. La reafirmación de la abolición de la esclavitud, la libertad de enseñanza, libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad de portar armas, prohibición de los derechos extraordinarios de los militares y la Iglesia, prohibición de los títulos nobiliarios, prohibición de los castigos como la mutilación y azotes. Se reducen los derechos de la Iglesia, se define la nacionalidad mexicana, se marcan las obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos. Y por último, se declara que la Constitución es inviolable. Es decir, que cualquier cosa que diga la Constitución, si no se cumple, se aplicará un castigo o la cárcel a aquella persona que no la cumpla. Es así como a lo largo de la historia, México ha modificado ciertas cosas en su Constitución. Aunque esta no sería la definitiva, es otra base más para la Constitución que en la actualidad tenemos.